Desde que yo te vi Pensé que ibas a ser La salvación de mi alma El hada misteriosa Que cure las penas De mi corazón Desde que yo te vi Pensé que ibas a ser La salvación de mi alma El hada misteriosa Que cure las penas De mi corazón Conviertas en martirios Los años sufridos Los años dorados Y espero que me juzgues Mirando primero Todo tu pasado Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que lo dudes Sé que eres muy buena Si me has comprendido Salvarás mi alma Salvarás mi alma Salvarás mi alma bandida Allá te esperaré Conviertas en martirios Los años sufridos Los años dorados Los años dorados Y espero que me juzgues Mirando primero Mirando primero Todo tu pasado Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que lo dudes Sé que eres muy buena Si me has comprendido Salvarás mi alma Salvarás mi alma Salvarás mi alma Salvarás mi alma